Buscando contrarrestar la creciente inseguridad de la capital colombiana, alrededor de unos 3.500 motociclistas, entre conductores de ambulancia, investigadores privados, mensajeros y hasta instructores de conducción, se aliaron de forma voluntaria para reportarle en su tiempo libre a la policía sobre cualquier delito que esté a la vista, como hurtos o agresiones. Funciona a través de sus GPS. Una vez se reporta el hecho, los motoristas avisan a la autoridad y encienden la sirena que hay en sus motos. Además, se ponen chalecos antibalas comprados por ellos mismos para ir a la casa del presunto delincuente. Acerca de su creación se refiere Carolina Orozco, directora de Convivencia y Diálogo Social de la Alcaldía de Bogotá, quien aclara que estos grupos no cumplen funciones de policía, algo por lo que estos moteros han recibido críticas y hasta han sido comparados con paramilitares. Ellos son muchos ojos en la ciudad que nos pueden estar informando, no es que ellos tengan las acciones de policía ni que ellos tengan que capturar o aprender. No, de esa no es la finalidad. La finalidad es que nos puedan comunicar qué está pasando en la calle y que haya más interlocución y acción por parte de las autoridades. Ese es el fin. Los mismos moteros cuentan que la ciudadanía, a falta de oficiales de policía en la ciudad, prefieren avisarles primero a ellos debido a que reaccionan con mayor rapidez. Luna, jefa de la red de moteros de Bogotá, así lo confirma por medio de una anécdota que ella misma vivió. Han habido situaciones en donde nos hemos quedado esperando mucho tiempo. A mí me pasó protegiendo una mujer que me quedé una hora esperando policía y nunca llegó. Y hay ocasiones en donde yo creo que depende de la hora, del día, de la situación, de pronto donde estén los demás son informados y de la localidad, porque hay localidades que presentan más situaciones que otras. También se ha criticado el hecho de que algunos de los moteros que trabajan como escoltas porten armas para hacer esta labor de patrullaje. Sin embargo, expertos aseguran que por ahora no hay indicios de que estas brigadas puedan convertirse en grupos paramilitares. Por el contrario, sí se han constituido en una ayuda al recuperar motos robadas incluso afuera de Bogotá. Y las mujeres se han sentido más seguras gracias a los motociclistas que se presentan a asistirlas en calles oscuras e inseguras.